¡Gran fiesta patronal en honor a San Juan Bautista del pueblo de Chucchi, provincia Cajatambo, departamento Lima! Organiza el Inca Ede Rosales y esposa Irma Melgarejo, en coordinación con la Junta Directiva Asociación Juventud Chucchi. Para bailar y gozar con las hermosas vallas chucchinas, llega la gran orquesta Los Romanceros de Cajatambo. Y para gozar hasta las últimas consecuencias, la banda La Inigualable Banda Juventud Pocchián de Cajatambo. Invitado especial, Cristian Masgo, Los Cupidos del Amor de los hermanos Bartolo. Este 19 de junio, sí, domingo 19 de junio, lugar Centro Social Huancapón, Urbanización Oasis, Manzana E, San Martín de Porres. Para saborear la rica sopa de piedra, el par y picante de cuy, gratis para todos los asistentes. ¡Que viva mi pueblo! ¡Mi santa tierra! ¡Chucchi! ¡Toda la vida! ¡Eso! ¡Viva! ¡Vamos Chucchi!